Esta pregunta es de Jennifer. Querido Sadhguru, con el confinamiento por la COVID-19, ha habido un aumento en la venta de rompecabezas, libros para colorear y tejer. ¿Pueden estas actividades que requieren un enfoque constante en una cosa y son de naturaleza repetitiva, producir el estado meditativo que la gente sin saberlo anhela? Esto sucedió. Shankaran Pillai vendía de puerta en puerta. En este tiempo, ya sabes, usa su iniciativa durante el confinamiento por el virus. Vende una especie de juguete mecánico que los niños pueden armar, lo que requiere un cierto nivel de enfoque e inteligencia. Así que... Llegó a una casa. Una madre joven estaba interesada en conseguir algo para ocuparse del niño. Y Shankaran Pillai le mostró esto. ¿Cómo es y qué es? Pero de cualquier manera que lo intentara, ella no podía armarlo. Entonces le dijo, ¿no es esto un poco demasiado complicado para un niño? Él respondió, no, no, este es un juguete que le enseñará al niño cómo funciona la vida. De cualquier manera que la armes, está mal. Patanjali también dijo lo mismo. Cualquiera que sea la forma en que la hagas, está mal. La única manera es volverte uno con todo. Así que, si hago un rompecabezas o un crucigrama, algo, alguna cosa, donde pueda estar ocupado. Bueno, si lees un libro o haces un rompecabezas o cualquier otra cosa, definitivamente se necesita una cierta cantidad de enfoque. Normalmente, si te mantienes enfocado, digamos, que te interesaste o te involucraste en leer un libro, y te mantuviste enfocado, absolutamente enfocado, en el libro, hasta un punto en que, lentamente el entorno desapareció porque el libro se puso interesante. Eso se llama dharana en el yoga. Eso significa que tienes enfoque. Tú y el libro es todo lo que existe. Seguramente, el resto del mundo ha desaparecido. En ese sentido, hay alguna utilidad en ello definitivamente. Pero, tú usas el rompecabezas o cualquier otra cosa, más como una distracción, que como un medio para enfocarte. La razón por la que lo haces es que, sentarte aquí solo contigo mismo te volverá loco, a menos que estés haciendo algo, ya sea en el teléfono, o con esto o aquello, debes estar haciendo algo, de lo contrario te volverás loco. Lo usas como una distracción. Usas tu enfoque como una forma para distraerte. Lo que digo es que, en este tiempo de confinamiento, por lo menos, descubre cuán loco estás. Al menos, hazte un diagnóstico. No tienes que ir a ningún médico, porque eso también, la psiquiatría está en confinamiento. Tú solo, siéntate una hora, con los ojos cerrados. Mira todo lo que sucede en tu mente. Después de una hora, en cualquier medida que puedas recordar, solo escríbelo, porque en su mayor parte, para la mayoría de los seres humanos, no tiene continuidad. Al azar, al azar, pasan cosas al azar. Escríbelo. Si confías en alguien en casa, diles que, no tú, que un amigo te escribió esta carta. No te expongas, porque la gente se aprovechará de ello. Si lo leen, dirán que este es el trabajo de un loco, 100%. Puedes pedir dos, tres opiniones. Entonces lo sabrás por ti mismo. Así que es bueno descubrir que tan loco estás. Sí, es muy importante. Lo primero y más importante, si quieres ir a algún lugar, es averiguar dónde estoy ahora. Incluso Google lo exige. ¿En dónde estás? Si preguntas la ruta para ese lugar, incluso Google Maps te pregunta ¿dónde estás? Porque sin saber dónde estás, no podemos dirigirte a ninguna parte, ¿no es así? Entonces, ¿qué tan loco estás? Creo que es bueno averiguarlo. Especialmente en un momento como este, mucha gente se está pintando una imagen del fin del mundo en su cabeza. Especialmente en una imagen del mundo en su cabeza. especialmente esas personas y todas las demás, debes tomar una foto de tu mente. Eso no saldrá en ninguna cosa de estas, escaneos y cosas. Tienes que mirarla tú mismo. Entonces, cuando estás en tal estado de locura, ¿a dónde vas a ir así? Y a donde sea que vayas, ¿qué diferencia hará? Las mismas cosas te persiguen, los mismos problemas continuarán. Podemos cambiar los ambientes físicos, pero eso no cambiará la cualidad de la vida. Entonces, ya están llegando cualquier cantidad de preguntas así. ¿Es este el fin del mundo? ¿Cuál será la escena después del virus? ¿Todo va a cambiar? ¿Nuestras vidas cambiarán? ¿El mundo cambiará? ¿Nunca volverá a ser el mismo? De cualquier manera, el mundo nunca es el mismo otra vez. Como es hoy, no será lo mismo en diez días. Después del virus, ¿qué pasará? Esto le sucedió a un grupo de científicos nucleares, un club de científicos nucleares. Estaban reunidos. Uno de ellos, que era particularmente pesimista, dijo, por la forma en que vamos, dentro de diez años, habrá una explosión de proporciones cósmicas que terminará con todo. Otro científico dijo, estoy dispuesto a apostar por esto, que tal cosa no sucederá. De uno a cien, voy a apostar por ello. Así que el otro científico pregunta, ¿cómo estás tan seguro? Le responde, mira, no es que estés seguro de nada, es solo que, si gano, cobraré mi apuesta. Si tú ganas, no habrá nadie para cobrar nada. Entonces, rompecabezas, ajedrez, todo esto es bueno por un poco de tiempo, pero todas estas son distracciones, no son una solución. Lo que te digo es que aproveches este tiempo para mejorar la vida que eres. ¿cómo lo hago? Hay muchas maneras de hacerlo, hay herramientas y herramientas. Ahora mismo no es el momento de ofrecer, empieza con esto. Simplemente siéntate solo todos los días, una o dos horas con los ojos cerrados. No importa, no importa lo que diga la mente, no importa que tu cuerpo luche con eso, simplemente siéntate. La vida cambiará, créeme. ¡Gracias! ¡Gracias!